Aquí me vuelen, me vuelan comentantes de mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a ver, bueno, no unas filtraciones, sino unas respuestas, ¿no? Como veis aquí nuestro compañero del Rainbow6.es, arroba Rainbow6 barra baja es, dadle un follow a esta persona porque, bueno, no sé si es una persona o son varias, pero son unas máquinas, ¿vale? Recopilando información de Rainbow en español, además. Así que, lo dicho, es una serie de respuestas de parte de Ubisoft para los futuros cambios que van a venir a Rainbow6 y en los que están trabajando, ¿vale? Una especie de preguntas y respuestas, madre mía, ¿preguntas y respuestas? ¿Os acordáis cuando se hacían esos vídeos en internet? Increíble. Bueno, son bastantes cositas las que vamos a ver, así que al loro porque van a estar interesantes. Hay algunas que os van a gustar mucho, otras que, bueno, os darán más igual, pero bueno, vamos a debatirlas y a comentarlas. Os iré leyendo, de hecho, yo creo que voy a, voy incluso a meter un poquito de zoom, maybe, o está bien, está bien, ¿no? Se ve bien, se ve bien, bueno, os lo voy a leer. Vale, hilo, ¿vale? Nota, algunas de las preguntas y respuestas han sido editadas para ajustar la longitud de los tweets, ¿ok? Así que vamos allá. Les preguntan, ¿habéis considerado la idea de hacer un campo de tiro modo entrenamiento? Sí, de hecho, podemos confirmar que estamos trabajando en un prototipo en donde aprender y practicar el retroceso de las armas, así como visualizar el efecto de los accesorios de las armas. Lo que quiere decir que dentro de poquito tendremos, pues, lo que viene a ser un, bueno, pues una actualización en el campo de tiro, por así decirlo, ¿no? En el, claro, en caza terrorista, donde, bueno, podremos ver cómo funcionan los accesorios de las armas, cuál se adecua a nosotros y donde podemos practicar los recoils de las armas. Bastante importante, aunque también diré que después de seis años manda narices que lo vayan a poner ahora. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Para toda la gente que está entrando a la nueva que lo sepa. Aunque, bueno, ya sabéis que actualmente Rainbow Six en cuanto a jugadores está yendo para abajo. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta sobre el uso del teclado y ratón en consolas. Os importará muchísimo, os imagino. Ubisoft tiene a un equipo concreto trabajando activamente en ello, pero es una ardua tarea. ¿Seguís con la idea de llegar a 100 operadores? Sí, no sé cuántos hay ahora, pero bueno, van root to 100 operadores, ¿vale? Y bueno, y lo dicho, que teclado y ratón lo irán solucionando. ¿Tenéis planes de volver a lanzar nuevos mapas? Ahora que el MapUp competitivo y el de Ranked es más sólido, más los reworks que aún quedan por lanzar, seguramente si digamos un modelo híbrido de reworks y mapas. Es decir, que tendremos tanto reworks como mapas nuevos que irán pues entrando y saliendo de Ranked como ocurrirá en un futuro en principio con Favela. Aunque la comunidad esté toda pues que no quiere nada nuevo, Rainbow Six sigue insistiendo y me alegro. Si reportamos a un jugador, ¿realmente un humano mira el reporte? Si no es así, ¿cómo funciona? Efectivamente, es un humano quien lo mira, sin embargo el equipo se encarga de ello, recibe una inmensa cantidad de reportes al día y tenemos que priorizar cual ver antes. O bueno, que sepáis que cuando reportáis a alguien que sí que funciona de verdad. Lo que pasa es que es lo de siempre, hay mucha gente que según entre las partidas se pone a reportar sin ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, yo creo que deberíais de tener un poco más de consideración a la hora de reportar, ¿vale? Y esto es un consejito además, yo creo que también lanza a la comunidad para que el juego esté más limpio. Si reportáis por qué sí, porque te cae mal o porque te ha matado de una forma rara cuando en el fondo no es así, pues vais a tener una persona trabajando a lo tonto y un verdadero hacker o un verdadero tramposo tendrá más tiempo para jugar con su cuenta. Bueno, ¿qué pasó con los mini torneos in-game que se anunciaron? ¿Os acordáis? ¿Hace tres años? Pues les preguntan. Y le estamos trabajando en ello, en pequeños torneos de fin de semana llamados R6 Cup en escuadrones de cinco jugadores. Esto es una idea que quieren lanzar desde hace tiempo. Lo que no sé es hasta qué punto funcionará, porque actualmente tenemos casual un ranked y ranked y hay escasez de jugadores, sobre todo en un ranked y ranked. Entonces no sé muy bien si meten un nuevo sistema de juego como afectará a las listas de jugadores, pero bueno. ¿Tenéis algún plan en marcha para agregar matchmaking por escuadras o solo Q? Aunque podríamos crear diferentes modos de uno, tres o cinco jugadores en escuadra, creemos que esto dividiría a la comunidad y alargaría notablemente los tiempos para encontrar partida. Correcto, es lo que os he dicho. No hay gente suficiente jugando a Rainbow Six como para hacer algo así. Una pena, pero es lo que hay. Una potencial solución sería reemplazar no igualadas por un modo solo Q. La otra sería el algoritmo para determinar la habilidad de las escuadras en el matchmaking. Esto yo lo veo bien, porque no sé de cara a mi público, pero yo tengo entendido que nadie juega un ranked. No conozco a nadie que juega un ranked. Es muy raro que alguien me diga, no, estoy echando un ranked. Creo que es un modo obsoleto y que no tiene ningún sentido, porque no sé, o sea, salió con la idea de, no, un ranked para practicar para ranked. Pero lo que tenías un ranked y nadie refuerza, la gente está jugando a pistola, la gente está jugando a cuchillo, la gente está haciendo tonto. Entonces, lo veo un poco absurdo, pero para eso está casual, ¿no? Para hacer el tonto está casual y para yo ver si quieres practicar algo, pues casual, todo casual. Entonces, un ranked yo lo veo completamente obsoleto. Yo directamente sacaría ese modo del juego, ¿no? Si quieres un rankear, métete a Ranked, sí, oye, que te toque, lee lo que te toque y juega, que no pasa nada. Vale, es un juego al final. Viendo todos los problemas en el juego, ¿cómo de viable sería Sheets 2 con un nuevo motor gráfico? Dice, la verdad que a día de hoy no podemos recordar ningún bug o cuyo origen, perdón, sea el motor gráfico. Parece una broma, pero puede ser. Sí que es verdad que de bugs de cara al motor gráfico no parece que hayan habido. Ciertamente apenas se había usado previamente en juegos multijugador, pero durante la operación Hell logramos adaptar el motor a nuestras necesidades. Nota, el motor gráfico es Ambil, que se usa en la saga Assassin's Creed y For Horror, así que apenas se ha usado 4 o 5 veces en multijugadores. Cierto es que el motor gráfico es bastante nuevo para lo que viene a ser multijugador, es un motor gráfico de Ubi. Obviamente no es el mejor motor gráfico, o sea, a mí, por ejemplo, el del Hitman me gusta muchísimo más, por ejemplo, sin ir muy lejos, no sé cuál será, pero bueno, es un ejemplo, me lo haría un montón con los gráficos del Hitman, el Rainbow. Pero bueno, simplemente pues eso, que no tienen en mente hacer un Siege 2. Esto para mí es una malísima noticia, porque yo personalmente prefiero un Siege 2 que el que sigan alargando este juego. Pero bueno. Luego, ¿tenéis planes para mejorar el sistema de Alpha Packs? Esta pregunta no se acuenta de qué viene, porque yo no lo veo mal, pero bueno. Sí, tenemos intenciones de mejorar el sistema de Alpha Packs durante el año 7, eliminando los ítems de menor valor, como los ítems comunes y poco comunes, blanco y gris, y reemplazándolos por ítems de mejor y mayor calidad. Yo personalmente, más que reemplazar y hacer estas cosas, lo que haría sería rebajar el precio de los ítems comunes, o sea, hay cosas en la tienda que valen 25.000 pavos, que es como, ¿quién va a pagar 25.000 de fama por un uniforme que cambia un poco el color? En plan, es completamente absurdo. Entonces yo personalmente, más que esto, lo que haría sería rebajar el precio de algunas cosas y equilibrar un poco el mercado, porque lo veo completamente absurdo como funciona. Pero bueno, más cositas. Este año mucha gente se ha cajado del Battle Pass, sobre todo con la eliminación del Season Pass. ¿Tenéis intención de hacer cambios? Creemos que los jugadores perdieron beneficios al eliminar el pase de temporada, correcto. Así que estamos estudiando recuperar esos bonus como el aumento de puntos en el pase de batalla. Además, queremos innovar en este aspecto y estamos trabajando activamente en un nuevo tipo de Battle Pass que no se encontrará en ningún otro lugar. Ojo pie, ojo. Nota, en otra pregunta similar confirman que apenas unos desafíos cada dos semanas es demasiado, faltará un poco, y tienen intención de mejorar esto. Sí, pues esta frase creo que está mal escrita. Esto es verdad, o sea, ponen como desafíos cada 15 días, que es completamente ridículo, porque los haces, a poco que juegues un poco, en 4 días los tienes hechos. Y poner desafíos para 15 días cuando en 4 los haces, hace que el Battle Pass esté un poco muerto. O sea, yo es que no miro los desafíos del Battle Pass porque es que es ridículo. Entonces, eso está bien, dicen que van a mejorar el sistema del Battle Pass. Igual hacen alguna mierda en plan, conociendo Ubisoft, que es muy probable, porque son muy dados hacer estas cosas, igual hacen un Battle Pass de elección. Que es que me creo que hagan eso, que es que tú elijas una rama de lo que quieras ir desbloqueando, como en el Assassin's Creed, como en los Far Cry y demás, ¿no? Que vayas desbloqueando ramas y vayas desbloqueando habilidades, como en el Assassin's Creed Valhalla, y puedas ir eligiendo cosas. Y no me extrañaría para nada que el próximo Battle Pass sea, bueno, el próximo no, pero los del año 7 sean así, ¿eh? Acordaros de lo que os he dicho porque esto podría llegar, ¿eh? Luego, porque además han dicho que es una cosa completamente única y tal, es que no conozco ningún Battle Pass que funcione así. ¿Qué pasó con el famoso sistema de reputación? El sistema de reputación lleva en marcha de forma oculta desde finales del año 4 y a partir del año 7 podréis ver la parte visible directamente en el juego. Esto igual explica por qué siempre juego con la misma gente. ¿Hay partes de un Siege 2? Siege 2 significaría un nuevo juego, un nuevo entorno, probablemente un nuevo inventario y tal vez un nuevo equipo de desarrollo. No queremos esto, que esto sea lo que necesita la comunidad. Mike, error. Yo creo que sí, que la comunidad necesita un Siege 2, darle un lavado de cara al juego y volverlo a lanzar a ver si golpea a más gente. Pero bueno, también diré que dentro de poco Ubisoft va a lanzar el juego free to play que va a ser como un Call of Duty y ya os digo yo que tiene mejor pinta que Siege. Pero bueno. ¿Qué pasa con el mapa de Universidad Barlet? Volverá actualmente, estamos probando algunas cosas como cambios menores para completar el reward. Es decir, que lo más seguro es que esta Season que viene veamos Barlet por lo menos en Casual. El mapa se hizo hace muchísimo tiempo y técnicamente está desfasado, por lo que incluso con pequeños cambios tendríamos que rehacer bastante. Correcto. Es un mapa que actualmente se queda un poco pequeño. ¿Alguna novedad respecto a personalizar los élites? Eh, buenas horas. Estamos tratando de lanzar una primera versión de esta característica en la próxima temporada. Ya les va yendo ahora. Activando la opción de mezclar uniformes y cabezas. ¿Vale? En el futuro, en una o dos temporadas, os daremos la opción de cambiar las skins de los gadgets. Es decir, que podrás llevar uniforme normal y la skin de gadget del élite. O sea, eso quiere decir que si eliges élite o eliges normal. Bueno, no sé. No sé cómo lo harán, pero... A ver si se dan pisa, porque esto yo creo que está interesante. Esto no necesariamente significa que vayan a lanzar skins de gadgets. ¿Vale? Flores tiene drones explosivos y dos drones normales. Pero puede activar cuatro cámaras y dos drones. ¿Por qué Twitch es la excepción? Buen razonamiento. Esperad noticias sobre Twitch muy pronto. O sea, que ojo, porque van a cambiar el personaje y le pondrán más drones, seguramente. ¿Por qué un modo arcade solo temporal? Mucha gente está pidiendo un modo permanente. Yo entre ellos. Hemos hablado sobre ello y creemos que Siege de momento no tiene los suficientes modos arcade. Para hacer que estas playlists, modos de juego estén activos de forma regular. ¿Qué no? Metes una pool de arcades que toque el evento de Halloween, el evento de Showdown, el evento de Sugar Fright, el evento de... Bueno, es que esos son eventos. Claro, estamos hablando de arcades, perdonad. Bueno, pues si metes un pool de Golden Gun, de solo headshots, ¿qué más modos arcade han metido? Que, bueno, no me acuerdo. ¿No hay más? Oye, pues sí, pero igual son pocos. No sé si hay más. Pero bueno, acaso que metan una pool con dos o tres modos y que lo vayan actualizando. Es que no pasa nada. Yo estoy deseando que metan un modo arcade que sea cinco personajes iguales contra cinco personajes iguales. Sería la leche, la verdad. Cinco Frost contra cinco Jinx. Sería, vamos, súper divertido. Molaría, ¿eh? Para un arcade. Y luego dicen, Nuestra intención es seguir lanzando más modos arcade como Golden Gun o Headshots Only hasta tener una cantidad aceptable de modos de juego adicionalmente. No es posible incluir los eventos de temporada de forma permanente sin provocar una cascada de errores de todo tipo. Bueno, está bien que sean conscientes. Acordaros de Mute Protocol, que salió bugueadísimo. Pero bueno, sí que es verdad que arcades solo están Golden Gun y Headshots, ¿no? ¿Verdad? Los eventos, bueno, los eventos está bien que sean eventos y sean exclusivos porque además los eventos suelen durar medio mes. Pero los arcades yo sí que los mantendría en una lista de... O sea, quitas un ranked y metes arcade. Yo haría eso. Arcade casual, ranked. Creo que Ikku es cada vez más irrelevante debido a diferentes cambios. Que los yokai no son invisibles, operadores de ataque nuevos... ¿Tenéis planes para esta situación? Sí, tenemos planes para mejorar la manera en la que Ikku comparte la información de su escáner. Ojo, que yo creo que va a poder pinear cosas a través de paredes. ¿Por qué eliminaste la posibilidad de ver el nivel y el rango de los demás jugadores de la partida? Decidimos eliminar esta información porque era un foco de toxicidad. La gente mira los perfiles de los demás jugadores y piensa, ¿será bueno? Smurf, hacker. Han hecho bien, la verdad. Aunque bueno, todo el mundo usa trackers y tapstats. Así que es un poco de tontería. Pero bueno, está bien la opción para gente de juego base. Está bien. ¿Veremos armas nuevas algún día? Lanzarán... Bueno, resumen. Lanzarán armas nuevas una o dos veces al año. Por temas de lore, como cero, o de la habilidad de Kali, si es necesario. O sea, que solo vamos a ver armas nuevas. Si es un personaje, pues eso, que Lore lo permita. O si necesitas un arma específica como, yo que sé, la de Bak, que lleva una escopeta incorporada. La de Kali, que lleva un gadget incorporado. O sea, para personajes que lleven algo incorporado dentro. ¿Qué fue la habilidad de Repick? Repick es la función en la que los atacantes pueden cambiar de operador en la fase de preparación. Saldrá en el servidor de pruebas de la temporada 4 y a partir de ahí ya se verá. Spoiler, no creo que salga a la luz. Con la llegada de la Operación Hell lanzasteis a Sofía y Ela. Pero el mapa polaco nunca vio la luz, ¿correcto? ¿Cómo era? Los diseños iniciales del mapa eran sobre una destilería antigua. Con la llegada de Operación Hell tuvimos que dar marcha atrás. Bueno, esto para los que seáis más nuevos jugando. Hubo una Season que no sacaron nada de contenido nuevo. Porque lo que hicieron fue dedicarse a arreglar bugs. Porque el juego iba muy mal. Es que las balas no iban ni a donde apuntabas. Es que antes Rainbow Six era un desastre absoluto. O sea, ahora es un desastre, pero es que antes era un desastre brutal. Y hicieron una Season que lo que hicieron fue eso. No sacar mapa, no sacar nada. Y centrarse en eso. Y esto es lo que están preguntando. Que qué pasó con ese mapa que debería haber salido esa Season. Durante el último año o dos he notado que la temática del juego ha cambiado de ser un juego de terroristas realista. Donde los operadores se entrenaban para luchar contra terroristas. A un juego más de estilo olímpico. ¿Cuál es la razón de esto? Cuanto más evolucionó el juego, más sentíamos la necesidad de explorar áreas del juego lejos del realismo. Por eso decidimos alejarnos de la narración clásica de cazos terroristas. Hacia la narrativa más competitiva y en busca de la perfección. ¿Podéis ser un juego cruzado entre PC y consola? Decidme que sí. Poniendo una opción para habilitar y deshabilitar el juego cruzado. Que sería lo lógico. Hasta ahora las generaciones de consolas, por ejemplo PS4 y PS5, pueden jugar juntas. Los jugadores de Stadia y Luna y PC también pueden jugar juntos. Eso ya lo sabemos. Lo siguiente es el juego cruzado entre todas las consolas. El juego cruzado entre... Que es lo que va a entrar creo que a finales de este año. O sea que pueda jugar Xbox con Play. El juego cruzado entre PC y consolas es un tema más complicado. Y queremos asegurarnos de poder brindar una buena experiencia antes de activarlo. Ojo. O sea que lo tienen pensado activar que se pueda jugar entre consolas y entre PC. Eso está muy bien. No es una restricción técnica sino más bien una cuestión de asegurarnos de que tenemos un mejor control sobre los maps, sobre las trampas, la toxicidad y el tipo de controladores. Igual ya os digo que la solución de teclado y ratón en consola pase por hacer que esa gente acabe en una pool de PC. Y entonces todos los que jugáis con teclado y ratón os las vais a ver con gente de PC, con monitores de 644 Hz y que os van a hacer así en el culo y así dejáis a los de mando en paz. Bueno, no sé. Luego, último. Nota. En una de las respuestas confirmaron que los mapas Clubhouse, Litoral y Banco sufrirán cambios este año. Posiblemente esta season. ¿Vale? Así que Clubhouse... Ojo, van a cambiar Clubhouse. Otra vez. Litoral me parece estupendo. Litoral es un mapa de mierda. Y Banco, que también es un mapa de mierda, sufrirán cambios. Perfecto. Nota. Un modo de juego similar a duelo por equipos. Solo matar sin objetivo estaría en camino en el futuro. Y esto también es la hostia. Estas son las mejores noticias casi. Esta última es... Le voy a dar hasta like. Es estupendo. Así que, bueno, este es el resumen de preguntas y respuestas que les hicieron a los de Ubisoft esto tiempo atrás. Así que, bueno, a lo largo de este año y del que viene, todos estos cambios se verán activos, imagino, dentro del juego. Esperando con ganas el duelo por equipos, el modo arcade permanente, el crossplay entre PC y consolas para los streams poder jugar con muchos de vosotros. Y, por último, también esperar los cambios de Clubhouse, Litoral y Banco. A mí los cambios de mapa me gustan un montón. Así que, nada, una vez dicho todo esto, espero que os haya gustado este pequeño resumen. Ha sido un poco de chapa, pero es lo que hay, porque es que son preguntas y respuestas. Es lo que hay. Y nos vemos, gente, esta noche en, ya sabéis, en el YouTube morado, en el YouTube naranja. Nos vemos luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.